¿Vale a ver con él? ¿Mani? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Ya es todo? ¡Ay, madre! ¡Ahí está la primera! ¿Sí? ¿No? A ver, parame en la música. ¿Está mal? ¿Ocho meses y nada? ¿O sea, no me has inventado el cine? ¿Está todo el poquísimo que no? ¿Cómo te trata? Bien. A ver, ¿ahí vas a tu casa a comer? ¿Nadie? ¿Cuántas veces? ¿Segura? Maestro, ponme una música sexy porque él le va a bailar a ella. Y en el baile me voy a dar cuenta si ya o no. ¿Sí o no? A ver, abuelo. Maestro, por favor. Tú tranquila, ¿eh? Tú como si no haya pasado nada todavía. ¿Ya estamos listos, maestro? Dale. Dice así, DJ. Pero súbele, papi. ¿Qué pasa, hijo? Eso, súbele, 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 súbele. Venga, tú bajas tus patas, por favor. Papi, ahora. Sexy, sexy. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué puta madre es así? O sea, ves que me agarra la espeteja. O sea, rápido le quiere brincar. ¿Por qué le quiere montar? ¿Por qué? Porque ahí hay algo. Hay algo ahí. Música más. Juanita, 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 Juanita lo mueve. Juanita, Juanita, Juanita lo mueve. Juanita, Juanita, Juanita lo mueve. Que mueve, que mueve. Menea, chique veinte, esa bronzita, esa bronzita. Menea, chique veinte, esa bronzita, bronzita. Menea, chique veinte, esa bronzita, ese balzita. ¿Por qué te agarra? ¿Por qué te agarra de aquí? Estamos de ahí, esa madre, ¿o qué? Al otras. Gracias.